¿Se puede saber de quién es este móvil? ¿Alguien se ha dejado el móvil aquí? Pero cógelo, ¿por qué? Porque a ver si se ha... cógelo. María Isabel. Hola. ¿Quién eres? Yo, María Isabel. ¿Qué es? No, 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 no. Que te estoy viendo y que estás muy guapa. Que me han dicho que estuviste en una firma de discos y, bueno, que no me pudiste decir nada, que te pusiste muy nerviosa. Pero, bueno, que yo estoy deseando de verte otra vez y estar contigo y darte ese besito que no te podía dar. ¿Vale? Vale. Y, bueno, ¿qué? ¿Has visto mi película? Bueno, todavía no la he visto, pero, pero, pero tengo lo que, lo que yo conseguí que tenía el colgante. Bueno, ¿qué pasó con el colgante? Bueno, ya puedo colgar, eh, si quieres. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que se ha tirado diez días llorando porque fue y con el lío tal y cual, cuando te tenía adelante y ya no dijo nada, se fue para su casa y dice, pero si yo no le he dado el beso ni le he dicho nada. ¿Fue así o no? Bueno, ¿qué tal estás tú? Muy bien. Aparte de guapísima, ¿cómo es esta niña, eh? ¿Verdad? Es un escándalo. Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te ha parecido esto de que aparezca tú que no creías en la magia ni en nada? ¿Ahora qué? ¿Eh? Bueno. Yo creí en Harry Potter, pero ahora también creé un Juan y medio porque también es un... Pero, 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 antes también creías un Juan y medio, eh. No, no, sí, es verdad, o sea, que no es por lo de hoy. Tú creías ya de antes de Juan y medio, pero eso es temporal, les ha pasado a todas. Bueno, a lo que vamos. Eh, tiene todos sus discos, eh, ya sabes, ha tenido un problema con el colgante, por magia se le ha reparado lo del colgante. Y yo no sé si te sabes sus canciones, ¿tú qué dices que te sabes tantas canciones? Bueno, me sé una cuanta, pero no todas. Y de mis ojos, ¿cómo es? ¿Mis ojos de caramelo es? ¿Tú te sabes esa? Si ella empieza un poquito, ¿tú no la acompañas? Vamos a probar, ¿cómo sería un poquito? Mis ojos caramelos, van balazando fuego, marcan latinos de mi corazón. Vale, ya. Venga, a ver, vamos a probar, vamos a empezar. Aunque me descarme los niñas de caramelo sabes que yo soy un súper bombón. La, 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 la. Bueno, normal, eh, que son muchas impresiones, ver a Juan hacer magia, que entre hablar por teléfono con María Isabel, ver a las gallinas que han venido en el autocar, es que todo esto, una persona normal hasta que lo digiere pasan décadas, ¿vale? Sí. Bueno, pues quiero que sepas que ya que estás aquí y que tienes, que yo creo que lo valorarás con el paso de los años, has servido para que muchos niños y niñas de tu generación, de tu edad y por encima y por abajo, se hayan ilusionado contigo y les hayas dado muchos momentos de felicidad y ya verás tú, a lo largo de la vida, te lo digo yo que hago un programa de niños, lo hermoso que es, y yo creo que debemos abundar aún más en eso porque hay más gente deseando conocerte, creer en la magia, y tenemos más gente, pero ahora os voy a pedir a las dos que nos dejéis porque aún hemos de conocer a otras personas muy interesadas en que sucedan una serie de cosas, os voy a pedir que os vayáis por allí y luego nos volvemos a ver. Adelante, un chazo para atrás, Juan, y luego me debo... ¿Cómo es? A ver, espérate, todo, venga. Ahora todo el mundo, con una mano arriba, mirad con el al lado, que notan la cosquilla, un paso hacia adelante y un salto para atrás, y luego me debo... Y luego me debo... y empestad. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Veniros todos para acá, veniros! ¡A ver! No me siento, Juan. No, que tú quieras, aquí a mi lado, aquí, a lo que quieras. ¿Qué es esto, tienes? ¡Ponía saber! ¡Eh, qué tal! Bien. ¿Es tan guapa como creíais? Sí. ¿No os habéis llevado una decepción como conmigo? Sí, así que son guapas, Juan. ¿Verdad? Son, de verdad, son de... Están encantadas hasta el pecho. ¡Qué guapas son! Bueno, pues, otra nueva... Mira las caras de ella. Ah, que bailan muy bien. Perdona, ¿cómo? Digo otra vez, por favor, ¿cuál es la cámara de ella? Esta. Esa, dilo. Que bailan muy bien. ¿Cómo he movido la mano? No, tú no, ella. Mira, hay más días que la verdad. Hay más días que la verdad. Bueno. ¿Le habéis contado lo que hacéis en el recreo? Bailar. Pero, ¿qué bailáis? Pues, mares de baile. ¿Y qué ensayáis concretamente? ¿Cuál es el número que ensayáis? La cuatro y la cuatro. ¿La canción cuatro? ¿Y cómo se llama esa canción? El mundo al revés. El mundo al revés. Dicho por la gente de la Carlota, el mundo al revés. No, no, a mí me gusta todavía mucho más, lo digo de corazón, que dicho de otra manera. Ellas inventan los pasos, las madres están pringando, ya te puedes imaginar, hacen coreografías, una sartén de papa, recogen las niñas, o sea, lo que es una madre de hoy, todo terreno. Bueno, yo creo que deberíamos hacernos una foto de familia, todos juntitos, pero nos falta una fantulla incondicional, que es Paula. ¿Dónde está Paula? Mandarme a Paula, por favor, venga. Vente. Vente aquí conmigo. Bueno. Nos vamos a preparar para la foto, poner cara de... ¿de qué? De foto. Hemos vuelto, estamos todos preparados y sonreímos de forma natural, ¿no? Como lo hace habitualmente el público. Sonreímos. No era lo de la gallina ahora, señora. Miramos a cámara que nos van a hacer una foto de familia, todos allí mirando, donde está el pilotito rojo encendido, donde está el cámara ese borracho, allí. Allí sonreímos, nos hacen la foto. Ahí está ya, guardada de recuerdo, y ahora te toca salir ahí. ¿Y qué nos vas a contar? Recuérdalo, porque yo quiero que la gente sepa cómo se llama cada uno de los temas. El mundo al revés. El mundo al revés. Así que... ¿Dónde hacer el baile entero? ¿Tú te sabes el baile entero? Pues lo vas a tener que hacer aquí. Pues cuando quieras, María Isabel, adelante. Voy. Gracias. A bailar aquí esas por las tías y esas cosas. ¡A bailar! Vamos a jugar a un juego nuevo, que se llama el mundo al revés. Uso la sartén para jugar al tenis y la acostadora para ver mis pelis. Voy a cambiar todo lo que hay alrededor. Guardo mis redes en el lavavajillas, ahora se unasco toda la cocina. Y para entrar hay que bailar esta canción. No lo intentes en tu casa, que resulta peligroso, te lo pido de verdad. Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me diviertes, porque aquí nada es real. En el mundo al revés. Nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación. Viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés. En el mundo al revés. Tú vas a aprender. Y que hasta hay mil maneras de pasarlo bien. Vamos al sol, aunque ahora es una selva. Monto una cabaña debajo de la mesa. Y cojo un secador para cazar a algún río. Súbete al sofá, salta un poco más. Guerra de cojines, me lo paso genial. Y ya verás como nos guía el que me ama. No lo intentes en tu casa, que resulta peligroso, te lo pido de verdad. Y aunque yo lo estoy haciendo y en el fondo me diviertes, porque aquí nada es real. En el mundo al revés. Nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación. Viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés. Tú vas a aprender. Que hasta hay mil maneras de pasarlo bien. Ahora todo el mundo, con una mano arriba. Cuidado con el de al lado, que no te hagas cosquillas. Un paso hacia adelante y un salto para atrás. Y luego media vuelta y empezar. En el mundo al revés. Nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación. Viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés. Tú vas a aprender. Que hasta hay mil maneras de pasarlo bien. Todo es una locura. No te pierdas la aventura. Y vamos todos a jugar. Aproquete de la gana. Ya no limpiarás mañana. Para que la fiesta va a empezar. En el mundo al revés. Nada es lo que crees. Dejando volar tu imaginación. Viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés. Tú vas a aprender. Que hasta hay mil maneras de pasarlo bien.